12 del mediodía, 26 minutos, 29 grados, una décima la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, lo prometido es deuda. Estamos ahí con todos los oyentes que nos están viendo a través de Facebook Live, estamos en el último contacto del año, porque venía demorado, las últimas semanas no se pudo dar, y la audiencia nos pedía, por favor, por favor, por favor, y encontramos este momento para tener en el cierre del año al señor Eduardo Sartelli. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. ¿Cómo andás, Hernán? ¿Cómo andan, Natalia? ¿Cómo andan todos? ¿Todo bien? Sí, lamento no haber estado el último... Qué raro se siente la radio desde adentro, ¿no? Sí, por supuesto. Es otro sabor, sobre todo porque no estoy en casa y no me anda la perra revoliendo las cosas por el lado, no suena el timbre, no... Bueno, el hombre se vino con cantidad, yo no sé si esto es como una burla a Papá Noel, o esto es como la expectativa para que los oyentes sepan que en Reyes tienen algo, pero se vino con cantidad de libros, algunos probablemente después hagamos que lo dejes autografiado, porque hay algunos que nos pedían, che, pero que deje un autógrafo y todo, así que lo vamos a tener a Eduardo, obviamente con unos autógrafos. ¿Vas a contar qué trajiste ahí? Y entonces ahí da lugar para ciertos juegos y tal, ¿no? Entonces ahí, esta es divertida y está actualizada al 2014. Ahí ya se anticipa la crisis china, ¿no? Ah, mira. Digo, cuatro años antes, ¿eh? ¿No? Porque si no, después la gente dice... Perfecto, para que entiendan cómo viene la cosa. Y después traje los dos últimos títulos de la Biblioteca Militante, este es La Ocupación Israelí, es un libro sobre la ocupación israelí, tiene un prólogo de Fabián Harari sobre la cuestión judía, que es muy importante para poder orientarse en un conflicto que, no digo que es eterno, pero que tiene muy largo plazo y que todo el tiempo está variando sus términos de funcionamiento. Perfecto. Y este es el número tres de la colección, acá lo mostramos. Bien, muy bien. De la colección Literatura de Futuro, que es la literatura de la Revolución Rusa en la Revolución Rusa. Bien. Vos sabés que mucha gente se engancha a través de la Sartelli por el Mango, a quienes le decimos que si quieren participar, 4094-7100, nos van a mandar un mensaje. Los audios por ahí los podemos colar a medida que vamos charlando, siempre y cuando sean medidos. No quiero que se enloquezcan, como suele suceder, en medio de las columnas de Eduardo. Yo contengo todo eso, te lo digo, porque vos lo desconoces, porque los muchachos de la lista se ponen y preguntan y preguntan y a veces... Pero lo que vamos a intentar en este proyecto que ahora nos están viendo por Facebook Live y que después lo vamos a subir, es integrar todos los mensajes que manden por escrito, a través del 4094-7100, en el video final con producción que vamos a subir seguramente a la página de la radio. O sea que esto es Radio TV, es todo. Supongo que en ese video tendré más pelo. En ese video nos hacen el retoque necesario que no conseguimos en producción. Porque me hicieron trampas y yo sabía que había video y yo me producía. Es que aparte esto salió absolutamente de casualidad, o sea, nadie lo había pensado y se fue dando a medida que se confirmaban algunas cuestiones, así que dijimos, bueno, qué mejor que cerrar el año haciendo un espacio de radio-televisión que algunos lo están pidiendo y al mismo tiempo la posibilidad de cerrar un poco después de dos semanas que, por circunstancias diferentes, no pudimos estar al aire, todo el tiempo, viste, hay como una abstinencia. Me dicen, ¿y Eduardo cuándo va a comentar esto? ¿Cuándo va a comentar el otro? Lo peor es que Eduardo no lo cree. Sí. No, 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 es claro. Es que él viene y dice, no, no me hagas a tener. Yo te digo, mirá, en este momento probablemente haya una cantidad enorme de gente que estaba en el streaming de la radio diciendo, bueno, ¿cuándo llega? Que pongo, avísame, nosotros le avisamos en la lista y ellos se suman. Yo lo acepto porque uno recibe tan pocos elogios que cuando recibe uno, ¿para qué rifarlo? Perfecto. Pero bueno, te comentaba el último, este es una utopía campesina, es muy importante, primero por el personaje, Alexander Chayano, es el gran nombre de los estudios agrarios, es el señor campesino. Todo lo que escuchen sobre población aborigen, población originaria, campesino, si quieren entender a Evo Morales, si quieren entender la política del Partido Comunista Argentino, si quieren entender el conflicto de 2008, hay que leer este librito. Bien. Se llama Viaje de mi hermano Alexi al país de la utopía campesina. Es una utopía. Bien. Pero pensada como un campesino. Perfecto. Una porquería. Esta, esta literatura. Pero vale la pena leerla. Esta, esta literatura que trajo Eduardo seguramente la iremos sorteando fundamentalmente entre la gente de la lista, que son los más seguidores, los, los fanáticos, digamos, de esta historia. Los que más elogian. Exacto. Y para los que se enganchan, para los que se enganchan hoy, los que sintonizan la radio por primera vez, dicen que es esta locura. Bueno, para todos aquellos que quieran formar parte de la lista, la lista es la sartelli por el mango, se tienen que escribir mandándonos un whatsapp al 4094-7100 y dicen, yo quiero ser parte de la lista de la sartelli por el mango. Así que, en esa lógica, nosotros los incluimos y entre otras cosas, a veces, algo de información de los lugares donde va a estar Eduardo, a veces cuando hay algún libro, alguna presentación específica, se lo mandamos a ellos. Y después, le anticipamos los temas que vamos a tratar. Como todo cierre de año, me parece que da para balance, ¿o no da para balance? Sí, lamentablemente. Siempre hay que hacer un balance, ¿no? Este es un año en el que pasó de todo y no pasó nada. Esa es probablemente la síntesis del año, ¿no? Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo se explica? Y vos pensás lo siguiente, si hacíamos el balance de fin de año, incluso yo siempre referencio, cada vez que discuto en un montón de lados, siempre remito a la gente a la primera columna de este año. La que hiciste con ella. Exactamente. La que hiciste con Nati. No te quise hacer sentir mal. No, 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 pero está bien, está bien, porque muchas veces... Natalia saca lo mejor de mí, ¿no? Ahí hecha a veces. Muchas veces estuviste recordando durante el año eso, que había una columna clave que hiciste con ella, en la que de alguna manera aparecía como la punta del iceberg de lo que podía pasar. Aparecía, digamos, un esbozo de balance probable. O sea, siempre que uno mira hacia el futuro, hay cosas que pueden pasar, hay cosas que no pueden pasar, y en el medio está todo lo que tal vez suceda. En esa columna lo que poníamos eran las coordenadas, es decir, Mackey está jugando una carrera contra la deuda. Si la gana, es decir, si llega hasta agosto del 2019 sin que la deuda no le estalle en la cara, bueno, probablemente gane la selección caminando. Si no pasa eso, va a empezar a tener problemas y Cristina va a ir presa. Básicamente ese era el escenario. O por lo menos la estrategia judicial contra Cristina se iba a poner muy pesada. Bueno, básicamente ha pasado esto, es decir, la deuda le ganó la carrera a Mauricio y empezaron los problemas. Y también empezó toda esta avanzada judicial, los cuadernos, etcétera, etcétera, todo una reavivar de una situación que consiste en poner a Cristina contra las cuerdas y obligarlas a ir a, digamos, a Comodoro Picado 2x3, pero también consiste en constituirla en el eje de la oposición a Mauricio. Entonces... No bajarla del escenario político. Exactamente, exactamente. Anticipo para el año que viene uno de los problemas que vamos a ver. Sí. Y, bueno, que quede como lo de la columna de diciembre. Claro. Se viene la batalla entre Cristina y el Papa. Esa es la gran batalla que se viene. Upa. Ah, entre Cristina y el Papa, claro. O sea, ¿como socios políticos o como contrincantes? Como amantes desavenidos que se reencuentran cada 2x3 en una parís lluviosa. Caminan. Tenés toda esa magia cinematográfica. O sea, entre la perversión del análisis y la realidad, te aparece ese momento de decís, ¿y por qué no una Belle Époque o el tipo de Méndez? Sí, es que hay con que ponerlo. Todo suma. Es que hay un poco de ficción en esta realidad también. Sí, sí, sí. Es más fuerte la realidad que la ficción. No, claro. Pero lo que está claro con esto es que, efectivamente, al constituir a Cristina como eje de la oposición, hay algo que queda seguro. Cristina no gana sola. O sea, no gana el kirchnerismo. Entonces, todo el problema es el resto del peronismo. Cristina es la mejor candidata, pero sola no gana. El gobierno quiere eso para fragmentar el peronismo. Sí. ¿Obligará la situación a que todo el mundo se alinee detrás de Cristina? ¿Cómo se va a alinear y qué le van a cobrar? Hasta ahora, el principal alineado es el Papa, a través de Grabois. Luego, ¿qué le van a cobrar? Grabois ya le dijo, Cristina sin los corruptos, lo cual es una tautología. ¿No? Es un oxímoron. Pero está claro que ahí va a haber una discusión. Yo te apoyo, ¿a cambio de qué? Y en la medida que se vaya acercando la definición, eso se va a ir haciendo más fuerte. Ok. Estoy pensando en algo que durante el año también, para mí fue una visualización de lo que estaba sucediendo, o de lo que podía suceder, una columna en donde hablamos o analizaste la llegada de Bolsonaro a Brasil. Bueno, esas son las cosas que uno podría decir, en un año en que pasó de todo y no pasó nada. Digo, ¿por qué no pasó nada? Si terminamos la idea anterior. No pasó nada porque el escenario sigue siendo el mismo que el fin del año pasado. Es decir, Macri está muy diluido, pero nadie dice que Macri pierde seguro. O sea, nadie garantiza una derrota de Macri en el resto. Bueno, incluso nosotros revisamos algunos encuestadores que empiezan a ver imágenes y cosas por el estilo, y lo que te dicen es, Macri un 25, 27% lo tiene de piso. Sí, yo creo que incluso más. Por eso, pero un 25, 27%, dependiendo de lo que pase con la economía, puede subir mucho más. Lo que lo hace competitivo en una disgregación, no solamente en cuanto a figuras de la oposición, sino ante proyectos políticos de la oposición. Vos fíjate que hay una disgregación, como va a decir, en figuras de la oposición y de su propio partido. Mejor dicho, ni siquiera de su propio partido, de su propio agrupamiento. Sí, sí, sí. Porque destacarrió los radicales que no saben si sacar los píos de plata o no. Ahora, ¿cuál es el punto con eso? Bueno, es que en un año de un ajuste machazo, el tipo no está de salida. Nadie sabe si es probable que pierda, es una posibilidad real. No, no, por supuesto. A fines del año pasado no era una posibilidad. Este año sí, pero también hay probable que gane. Y estamos en medio de un ajuste machazo. ¿Eso qué significa? Vos pensá que acá hay una alianza con Cristina. Una alianza subterránea cuyo nexo es Grabois. La alianza entre las organizaciones sociales y un Grabois que se pasa del lado de Cristina, pero que se beneficia con el maquinismo. Exactamente. Obteniendo... En la provincia de Buenos Aires, por lo menos, ¿cómo? ¿Cómo se mantuvo...? Vos podés pensar que todo el mundo imaginaba un verano, un diciembre completamente caliente. O sea, un diciembre que estallaba todo. Todo el mundo pensaba en diciembre del año pasado. Sí. ¿Vos viste que estallaron algo? No, no, no. Es más, una de las noticias de hoy es que pasamos un diciembre sin grandes conflictos sociales. Bueno, la cuestión es... Pero no solo en Capital y Gran Buenos Aires. En el resto de las provincias. Bueno, el conurbano se explica fácil. Son 1.500 millones de pesos por día que el gobierno volcó a las organizaciones sociales cuyo núcleo es Grabois. Por eso yo decía que es una actriz de gran vuelo, María Eugenia Vidal. No te quepa la menor duda. Y Grabois es un partener notable. Porque vos fijate que se la pasó mientras el resto andaba por la calle diciendo que se viene el nuevo argentinazo, se la pasó reunida con Carolina Stanley, y acá no pasó nada. Entonces, ahí hay una alianza clara. Hay una alianza entre dos que les conviene ser oposición uno del otro, Cristina y Mauricio, y Grabois, que está en el medio, tratando de negociar, y el Papa, que es el gran articulador. Yo creo que el Papa va a cumplir el rol de subordinar el resto del peronismo a esta cuestión. Ahora, para eso Cristina va a tener que pagar. Si todo eso se arma, es un peligro para Mauricio. Pasó todo y no pasó nada. Llega Bolsonaro en unos días a Brasil. Hay una expectativa sobre lo que pueda pasar a nivel Mercosur. Pero yo me quedo, y en esa charla que te decía, en esta lógica de que la política no puede resolver los grandes problemas de la sociedad, entonces se preocupa por darle pequeñas soluciones a pequeñas minorías. Y que eso despierta al ser Bolsonaro que hay dentro de todos. En lo que dicen, mirá, están repartiendo allá y yo no entro en esa. Están repartiendo allá y yo no entro en esa. Están repartiendo allá y yo no entro en esa. No puede ser que repartan para todos ellos y para mí no. Mátenlos a todos. O sea, aniquílenlos a todos. Es una... en algún momento creo que, no me acuerdo si en la columna misma o en algo que escribí después, lo definí como un igualitarismo bestial. Es decir, todo el mundo tiene algo porque todo el mundo tiene alguna excusa para tener algo. Correcto. Yo porque soy menos válido. Yo porque soy negro. Yo porque soy blanco pero no me quieren en la escuela. Yo porque soy negro. Yo porque soy travesti. Yo porque no soy travesti. Y siempre queda un núcleo de gente que no entra en ninguna. Y ese núcleo de gente es muy grande. Sí. Y eso se expresa en qué? Y se expresa en los impuestos. Y claro, lógico. Tremendo. Está el que siempre paga. Para darle a todos ellos vos me cobras impuestos. Claro. ¿Entendés? Y no resolvés mis problemas esenciales. Ninguno. Que podríamos decir que en esta sociedad está visto como la seguridad. O sea, yo no tengo seguridad. Me matás a impuestos para darle a todos estos que en realidad viven de la limosna. El concepto que sobrevuela es ese. A eso me refiero. Pero pongámonos en la piel de un Bolsonaro. Sí. Yo soy el infeliz que paga impuestos para que todos estos negros después me asalten en la esquina. Ajá. Entonces, ese discurso tiene una profundidad precisamente por la descomposición de la política burguesa. Porque si vos vas a decir que vos pagás impuestos y resolvés el problema, o sea, estás en Suecia, buena parte de la gente va a decir, no, mirá, es preferible esto, una vida de una medianía, tranquila, a una vida de excesos. Los antiguapos. Exactamente. Pero en el contexto en el cual vos no resolvés ningún problema y simplemente pateás la pelota para adelante, sacándole una para darle a otros, o sea, en el tema de la frazada corta, el resultado es esto, que se genera un consenso igualitarista en el sentido más perverso de todos. No hay más plata para nadie, que se vayan todos al carajo y si se mueren no me importa. Y ese es el caldo de cultivo para los Olmedo, para los expertos. Uuuuh. Está claro. Bueno, Olmedo estaba ahí dentro de la encuesta que hacían, que revisábamos el miércoles, si no me acuerdo. Sí, 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 aparecía. A mí me asombró que Olmedo apareciera quinto detrás de una hipótesis de primera vuelta con Macri, Cristina, Massa, Urtubey, Olmedo. Bueno, que ya su quinto es... Superando a la izquierda. Pero bueno, que ya este quinto es un dato. O sea, puede ser anecdótico, puede ser... Puede ser inflado también, ¿no? Puede ser inflado, pero, a ver, Olmedo se engancha en esta tendencia bolsonarista, primero por sus afinidades ideológicas, pero sobre todo porque esa tendencia está en la Argentina. Esa tendencia está en la Argentina. Por una parte del voto a Macri tiene que ver con eso. Me cansé de los impuestos y cuál es la desilusión con Macri, incluso en su propia fila. Que vos viniste a ser anti-Kirchner y ahora resulta que sos más kirchnerista que el otro. ¿Entendés? Porque es el tipo que te hace votar y te reglamenta la ley de, ¿cómo se llama? Renta financiera. Entonces, resulta que el tipo que viene a bajar los impuestos lo aumenta. El tipo... Bueno, de ahí nacen los expertos, los Olmedo. Expertos, yo no creo que sea candidato, no creo que pueda ser Bolsonaro. Pará, 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 pará. Me estás hablando de José Luis Esper. Pará, pará. ¡Qué construcción, mamita querida! ¡Qué construcción, por favor! Bueno, efectivamente, Esper está construyendo el discurso. Después, si él va a ser el candidato, no, pero él está construyendo el discurso. Está gestando el consenso desigualitarismo bestial. Pero es una construcción que tiene bastante aval en figuras mediáticas, ¿eh? Sí, claro. Porque no es simplemente... Porque también para ser pirotecnia te pueden decir, Eduardo, vení un ratito, vamos a jugar, pegale a fulano. ¿Cuándo hay preso esto, el otro? Eso lo puede plantear cualquiera. Cualquier periodista se puede poner en ese lugar. Pero hay un aval de cierto sector de los medios que quiere una lógica de expert y no se atreve a decirlo. O sea, expert perfectamente encuadra ese discurso que no se atreven a decir. Hay que echarlos a todos. Sí. Hay que cortar por todos lados. No me cobren más impuestos. Estoy podrido de ir a mi country y que todos los días tenga gente en la puerta que me limpia vidrio. Entonces, como no lo pueden decir, porque políticamente no les queda cómodo, lo traen a expert que él lo dice por lo bajo. Bueno, pero es que experte está en la lógica Miley, nada más que un poco más académico. O sea, ni siquiera académico, te diría, un poco más serio. Y Olmedo es la pata política. Pero hay muchos bolsonaros ahí en la vuelta. No nos olvidemos de Casero. No nos olvidemos de Casero. Que cuando, en el primer momento que el tipo largó el flan, yo ahí dije, acá hay uno. Porque efectivamente, incluso Casero lo explicó, en algún momento que se salió de su lógica muy derechista, lo explicó casi en un sentido progresista porque se quejó de que el gobierno no entendió lo del flan. Claro. Porque dijo, no, es una tragedia esto. Sí, sí, sí. Bueno, cuando él dice que lo del flan es una tragedia, a mí me parece que se rescata 5 centímetros. ¿Por qué? Porque efectivamente, si vos pensás en lo que hemos venido discutiendo en esta columna durante muchos años, efectivamente el flan es una tragedia. La gente en la Argentina quiere flan. Todo el mundo quiere flan. La cuestión es que no hay. O sea, acá o desestructuras toda la sociedad argentina y la armás de vos. O esto es la frazada corta. O sea, bajo su forma capitalista la Argentina no sostiene esto. Ahora, todo el mundo quiere flan. Y cuál es la tragedia. Es que no se da cuenta que si quiere flan, tiene que batir los huevos. Es decir, vos querés resolver un montón de problemas de la sociedad argentina, hay que desarmar todo y empezar otra vez. ¿El bol lo pone a la izquierda? Para, 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 para. Para, 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 no me contestes. Para, no me contestes. Vamos a ir a una tanda y volvemos. Dale. Porque en todo esto no ha aparecido la izquierda todavía. O sea, hablamos de Perth, hablamos de Cristina, hablamos de Macri. ¿Y la izquierda dónde está? ¿Dónde están los compañeros, la revolución? ¿Dónde están los estadios que se llenan con, con un montón de gente que va a... Te anticiparía con una frase de Silvia Rodríguez? A ver. ¿Dónde están las miradas que algún día partieron? Bueno, después de la tanda hacemos, cerramos el bloque con Eduardo Sartelli y bueno, terminamos de completar esta columna de todo el año aquí. Empezó siendo adiós a la Argentina, ya no sé dónde estamos. Ya despedimos a todo el mundo, ¿no? Los echamos a todos. Creo que sí. En un ratito con Eduardo Sartelli aquí en Código de Barras. Bien. Esto, por esto, muchos de los integrantes de la lista matan. En el año, muchos dicen, che, ¿cuándo hay otra cajita? ¿Cuándo hay otra cajita? Bueno, tenemos tres cajitas que van a ser después rubricadas por el señor Eduardo Sartelli. Además de matar, se puede pagar, ¿eh? No, no, no. Son medio marretas. Viste cómo son estos socialistas. ¿Quién crees que te cuente? Claro, claro. Si viene gratis. Y, obviamente, lo que todos preguntan, ¿cuándo viene el próximo? ¿Cuándo viene el próximo? A ver, siempre te quiero meter en ese tirón. Sí, voy a decir lo mismo, porque hace diez años que mi vida pasa de todo, pero no pasa nada. El próximo tomo de la cajita infeliz tendría que empezar a construirse en forma definitiva, más o menos en marzo-abril. ¿En marzo-abril empieza la recopilación de ideas? No, no, no. Alguien me explicó cómo trabajaba Hegel y me puso contento. Ajá. ¿Cómo trabajaba? Simplemente porque a uno le gusta. No, bueno, sí, sí, está bien. Uno se siente reflejado. Claro, sí, sí, sobre todo Hegel. No, no, claro, el tipo tenía todo en la cabeza durante años. Ah, mirá. Y después lo escupía uno tras otro. Mirá vos. Y yo la cajita, el tomo dos de la cajita lo tengo en la cabeza hace quince años, por lo menos. Ah, bueno. El tema es encontrar el momento para terminarlo, claro. Sí, y yo, por ejemplo, ahora estoy ya en el cierre del libro de mi tesis de doctorado sobre los obreros rurales, que se llama Lucha de Clases en el Aro Pampeano, que se llama La Sal de la Tierra. Bate como mil páginas y cuenta la historia de los obreros rurales desde 1870 a 1950. Y eso tiene que entrar en imprenta en marzo. Estoy batallando para hacer... O sea que una vez que entra en imprenta, podés empezar a bajar a tierra lo que tenés sobre la cajita 2. Yo supongo que ya en febrero o marzo empiezo a redactar la cajita 2. Bien. No quiero escapar, porque no puedo escapar, porque después me lo van a hacer saber los integrantes de la lista, porque la audiencia dice... Pero cómo, hace un rato dijiste quién pone el bol a la hora de empezar a hacer la tortilla, y yo dije... No, el flan como en la tortilla, tenés hambre, querés decir. La tortilla, Thor. Sí, está ahí el flan. Antes del postre... Yo me marcaría una tortilla en este momento. Si lo ponía a la izquierda, porque estaba ausente de todo este análisis. Bueno, mirá, por ahí está ausente de la política argentina, no sé. Y mirá, hay algo de eso. La última situación que hubo en la FUBA es muy ilustrativa, de una secuencia que venimos marcando acá. Sí. Si vos querés postularte como dirección, es necesario que la pelees. Si no la peleás, si la entregás, nunca vas a hacer la elección. Lo dijimos en relación al 2x1, cuando todo el feed marchó detrás del kirchnerismo. Lo dijimos en relación al caso Maldonado, donde toda la izquierda compró esa operación mediática que llamó kirchnerismo. Lo dijimos en relación al voto debido, donde el PO terminó votando por un tipo que es execrable. Lo dijimos en cada ocasión en que la izquierda tuvo oportunidad de decirle no al kirchnerismo. La marcha que llevó a Moyano ahí a la 9 de julio, para que Moyano diga, esperemos al 2019. ¿Y cuántas cosas que te acordás? Yo ya me había volvido. Es que soy un tipo malo. Claro. Los malos tenemos buena memoria para ese tipo de cosas. Bueno, y esta alianza del PO con el kirchnerismo en la FUBA, que le permitió decir al kirchnerismo soy la dirección de la FUBA, y le permitió a Cristina sacarse fotos con la dirección de la FUBA, y darle a la Cámpora un álito, un espíritu combativo que nunca tuvo, constituye al kirchnerismo como dirección. Entonces después no te sorprendas que vuelva. Porque vos lo estás ayudando a volver. Y el problema de la izquierda es ese, sobre todo del FIT, que es el núcleo de la izquierda argentina, carece de voluntad de poder, y por lo tanto de ponerse enfrente. Hay mucho temor de ponerse enfrente. Obviamente vos te pones enfrente del viento, el viento te puede arrastrar, eso es así. Pero la pregunta es, sin audacia, ¿quién conquistó algo? Hay un momento en el que hay que pararse frente al Rubicón y decir, alia Jacta Est, la suerte está echada. O como decía mi viejo, de una manera un poco más vulgar, plato mierda. Es así. Es decir, bueno, vamos a seguir jugando a que crecemos al costado del peronismo cuando el peronismo se diluya solo por la fuerza del sol que derrite la cera, no sé. O vamos a enfrentar las cosas como corresponde. Y la izquierda argentina tiene terrores. ¿Hay dirigentes que pueden conducir eso dentro de la izquierda actual? No te quiero hacer más enemigos. No, 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 no. Yo considero a todos los compañeros de la izquierda, sobre todo a todos los dirigentes, a Breckman, a Decaño, a Pitrol, a Romal, a José Castillo, a Jordano, a Vilma Ripolla, muchos compañeros de izquierda que están ahí, hace años que están ahí, con algunos de los cuales hemos militado juntos, a Jorge Altamira. Muchos han sido columnistas, son y serán, y yo los habilito como tal, han participado en este programa desde hace 10 años, y lo veo muy genuino. A veces tengo la sensación que los pierde, los devora la cámara de la televisión. Yo creo que detrás de ese devorarse de la cámara de la televisión, como te decía, a toda esta gente que es buena gente, y que son gente muy respetable, que son gente, lo digo sin ironía, son gente muy querible políticamente, el problema que los devora es esa sensación de marginalidad de la cual sospechan que no van a salir nunca, a menos que venga un catapiclismo y les resuelva el problema. ¿No hay temas que quedan muy complicados porque no le ofrecen una solución a la sociedad? Sí, pero la izquierda... O sea, simplemente la solución es negar lo que está haciendo el sector que gobierna. Exactamente, la izquierda argentina es muy negativa, ¿no? Negativa en el sentido... Su reacción es siempre no, no a esto, no a aquello. Y hay un punto en el cual la izquierda, te van a decir, no puede ser propositiva, porque si fuera propositiva tendría que ser gestión, y si fuera gestión estaría gestionando el capitalismo y el reformismo, pero esa explicación es falsa. ¿Por qué? Porque es cierto que vos no vas a hacer gestión, pero es cierto que vos podés crear ilusiones. Crear ilusiones, o si vos querés algo un poco más, menos etéreo y menos... La palabra ilusión tiene una connotación negativa. Crear esperanzas. Crear un camino por el cual uno puede caminar. Por ejemplo, todo el cierre de la escuela nocturna, los problemas con los CENS, las escuelas de adultos... Si yo tuviera por qué pelear, probablemente nunca llegaría a gestionar, pero seguramente convencería a mucha gente de que eso que dice la izquierda está bueno. Y se puede hacer... Sí, se puede hacer. Yo te puedo explicar las limitaciones y podemos discutir cómo hacerlo. Pero al menos se crea un terreno de discusión, de imaginación común. Por ejemplo, yo armé todo un proyecto para la reforma de las escuelas de adultos, que no es delirante... Porque participás como docente. Yo soy director de una escuela de adultos. Ah, bueno. Entonces, el problema de la escuela de adultos, lo hemos charlado varias veces incluso acá, es que se ha transformado en la terminalidad del alumno común. Antes la escuela de adultos era de adultos. O sea, el tipo de 30 años que quería progresar en el laburo, el bancario que tenía que recibirse, aquel que quería dar una deuda personal. Pero ahora estás lleno de pibes de 18 años que repitieron 7 veces el primer año. O sea, es la terminalidad de un largo proceso educativo. Que había encontrado como posibilidad el plan fines, digamos. Bueno, es que la burguesía se desespera por encontrarle una salida a eso, sobre todo una salida barata. Plan fines. Plan fines, adultos 2000, la Comisión Escuela por Internet, fines 2. Formatos que resuelvan las cosas. Ahora hay un enorme problema con los pibes de 16 a 18 años. Son muy grandes para estar en primer año, son muy chicos para estar en las escuelas de adultos. Y entonces ahora cierran los... Cada vez se queda, esa brecha queda fuera, ¿no? Se queda fuera, se queda fuera y con lo que acaban de cerrar es como, bueno... Menos vacantes. Vayan donde haya lugar. Ahora, ¿cuál es el problema? Que los van a encajar en las escuelas de adultos. Y para las escuelas de adultos a tener menores es un problema legal o organizativo muy grave. Y además de eso, ¿cuál es la lógica de mezclar chicos de 16 con adultos de 25 o 30? Entonces, lo que están haciendo con esto es resolver un problema de caja, cerramos esto, y después, no sé, meteremos a todo el mundo en algún lado. Es que nada tiene que ver con, entonces, lo que se viene dando en contenidos, que fue lo primero que dijo el gobierno de la ciudad. Yo te pregunto, aprovechando el lugar que ocupás en la escuela, entonces. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Mirá, la escuela de adultos, sobre todo la escuela Lolo, lo llamó SENS, la verdadera escuela de adultos, tiene la ficción que tenía en los años 70, que era formar a la persona en conocimientos generales y además darle una salida laboral. Eso en tres años no se puede hacer, es un disparate. En tres años, una persona que tiene una escolaridad muy difícil, una historia escolar muy fragmentaria, que tiene dificultades para aprender, le encajas a adultos 2000, o sea, un sistema donde vos vas a dar el examen y estudias solo. Lo más difícil del mundo es estudiar solo. El aprender a aprender es lo más difícil. Las soluciones son más problemas a la persona. Exactamente, pero además en el caso de la escuela de adultos, vos tenés el problema de que en tres años tenés que sacarlo, perito en contador público, y además enseñarle a leer y escribir más o menos decentemente. Lo cual es un disparate. Encima para empleo que ya no existe, o sea, es ridículo. Bueno, todos esos problemas no están pensados. Y en vez de pensar en esos problemas, ponen a una licenciada en ciencias políticas, como antes ponían a Bullrich, que no sé sinceramente qué, pero que de educación no tiene idea. Economía, a veces es licenciada en economía. Ponen a cualquiera. La perspectiva que tienen no tiene ningún criterio pedagógico. ¿Se la pasa tan bien? Sí, dale. Y la izquierda frente a esto tiene la posibilidad de hacer una propuesta a la sociedad. Queremos esta escuela. Yo hice una propuesta. Queremos esta escuela. Tres años de formación básica. Una escuela de oficios en sí misma. Una escuela nacional de oficios en tres años. En tres años vos le explicás a alguien cómo llevar adelante un oficio real. Pero esos son seis años. La gente que sale del CENS, después de hacer tres años, quiere seguir estudiando. Entonces no es cierto que la gente no quiere estudiar. El problema es que la burguesía no quería esta plata. Se la pasa tan bien uno que se le escapa el tiempo. Exactamente. Nosotros estamos en el cierre. Les agradecemos a todos los que están viendo a través de Facebook Live, Instagram Live y todos los Live and Live que hay. Pero el tiempo es tirano. Pero el tiempo es tirano. Hay que decir eso. Hay que decir eso para cerrar ese capítulo. Para cerrar el programa. Justo cerrando el año. Claro. Para agradecerte, para decirle a todos que quedan los libros acá, que ahora los voy a autografiar y que después los iremos sorteando a todos los oyentes. Gracias por participar. Porque construir esto, una idea de ampliar un abanico de miradas para que del otro lado se hagan no solo preguntas, sino repreguntas, que es bastante complejo, requiere de gente que se tome un tiempo para disfrutar de la charla que disfrutamos habitualmente. Así que para nosotros no es un granito de arena, es un ladrillo importante en esta construcción. Así que gracias. No, no, gracias a ustedes por el lugar. Realmente la paso muy bien, por eso seguimos. Es más, no dijimos nada de enero. No, y de boca tampoco. Ah, enero es que pasa enero. Ah, enero es que pasa enero. Oh, vos sabés que yo tenía un dolor de cabeza y me tomé un alaín y se me pasó. Ay, ¿qué? Se me pasó, pero fue así, viste, fue así. Rambio, rambio. Fue así, me dijeron, che, vos por qué... Esperá, ¿enero o Buenos Aires playa? Enero, sí, Buenos Aires, no sé si playa. Vas a estar en enero acá para todos los que pidieron un regalito, para todos los que pedían un regalito de Reyes, ¿qué mejor regalo? Eduardo Sartelli va a acompañarnos durante enero, no se bajan las columnas. Exactamente. Vamos a buscarle un nuevo nombre. No es un regalo para mí, pero... Pero a los oyentes lo van a saber. Bien, 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 todo sea por los oyentes. Eduardo, gracias. En serio. No, gracias. Buen año. Gracias, buen año. En serio. No, gracias. Buen año. Gracias, buen año. En serio. No, gracias. Buen año. Gracias, buen año. En serio. No, gracias. Buen año. Gracias, buen año. En serio. No, gracias.